Para los amigos que nos visitan desde Cuernavaca, Morales Y ya se cansaron Pon las manos arriba, pon las manos arriba Y toda la gente las manos arriba, las manos arriba y las manos arriba Todos los que no se han cansado con las manos arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Y arriba, y hasta arriba, y arriba Y que siga la puntería, que siga la puntería Que siga la puntería, que siga la puntería Y a ver mujeres A ver las mujeres chingonas Únicamente mujeres Pon las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Palmas, palmas, palmas arriba, palmas arriba Y ya se cansaron No, 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 no Bueno, vamos a enviarles El siguiente son Se llama El son de las iguanas Y dice Cuéntale temor Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te las voy a agarrar El nalco de 10 de juana Es esa nena canetar El nalco de 10 de juana Es esa nena canetar Uy, uy, uy Que iguana está fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Que iguana está loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube el palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que buscó su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Epa Pero monitor La voz de Tomás Por favor Una pura iguana verde Le dijo a una colorada Una pura iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy, uy, uy Que iguana está fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Que iguana está loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube el palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que buscó su cueva Uy, uy, uy Que ya la encontró Uy, uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Una pura iguana verde Le dijo a una pura iguana verde Le dijo a una colorada Una pura iguana verde Le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Vámonos para mi tierra A pasar la temporada Uy, uy, uy Que iguana está fea Miren cómo se menea Uy, uy, uy Que iguana está loca Miren cómo abre la boca Uy, uy, uy Que se sube el palo Uy, uy Que ya se subió Uy, uy Que buscó su cueva Uy, uy Que era el control Uy, uy Que se mete en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Ay, 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 ay ¡Ey, ey! ¡Muévase María Laredo! Uy ¡Ay, mamá! ¡Así, chuchón! ¡Vámonos, cachos! ¡Y ya se cansaron! Con las manos arriba La gente que no se ha cansado Venga Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Las manos arriba Hasta arriba Y las palmas arriba Hasta arriba Y las palmas arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Y las palmas Pa, 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 pa Y yo les quiero preguntar una cosa, mujeres ¿Ya se cansaron? ¿No? ¿No? Y es que vamos a ver si es cierto Prepárense las mujeres Y dice El grito de las mujeres ¡Eso! Y a ver los hombres Ahora estamos los hombres Ahora estamos los hombres Ahora estamos los hombres Con las manos arriba Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres manos arriba Los hombres manos arriba Y prepárense los hombres Prepárense los caballeros Y dice El chiflido de los hombres Y a ver las mujeres Viene el esquinte Viene el esquinte Viene el esquinte El grito de las mujeres ¡Eso! 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 Con las manos arriba Las mujeres Con las manos arriba Las mujeres Con las manos arriba Bueno señores y señores Y vamos a mandar Otro de los zones Ya conocido en todas las zonas de Guerrero Se llama El son De los diablos Y dice ¡Cuéntales de modos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya! Y los primos de Guerrero ¡No paran, no paran! ¡Eva! ¡Eva! Me dice No paran, no paran ¡ eighteen! ¡Vsem, eh! ¡Me Первos! ¡Gracias! ¡ setting, atras! ¡Vamos! 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 y sigue, sigue y ya se cansaron y regálenme las palmas para los bautizados y la palma y la palma y la palma palma, palma, palma 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 los bautizados palma los bautizados palma los bautizados y la palma, y la palma, y la palma y la palma, y la palma y la palma valios señores ya se cansaron quiero que levante la mano mi gente que no se ha cansado eso de izquierda y derecha la gente que no se ha cansado con las manos arriba hasta arriba, hasta arriba hasta arriba, hasta arriba hasta arriba, hasta arriba y ahora los voy a poner de frente voy a invitarlos a que se pongan de frente al escenario con las manos arriba todo el mundo de frente con las manos arriba todo el mundo de frente con las manos arriba y vamos vamos a limpiar el parabrisas esta noche todo el mundo pero para que quede bello recuerdo quiero invitar a los hombres y a las mujeres con las dos manitas arriba decimos y como se limpia el parabrisas y dice así limpiando el parabrisas limpiando el parabrisas limpiando el parabrisas limpiando el parabrisas izquierda derecha izquierda derecha para un lado para el otro para un lado para el otro más rápido más rápido izquierda izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha arriba las mujeres y deje de pedir el grito fuerte el grito chingón de las mujeres y dice el grito de las mujeres eso señores 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 vamos a enviar otro de los hombres originarios de huecoestán guerrero la raíz de esta agrupación musical se llama el son de los apaches y dice cuéntale este amor ¡Ole Cele! ¡Y el mole! ¡Y el mole! ¡Y el igual noble! ¡Ea! Usutra y pegue ¡Parele, cachorro! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Julia! ¡Huy, este conmigo! ¡Juévase, comadre Gloria! ¡Uy, uy, uy! ¡Para la gente de Cuartavaca, Morelos! ¡Hey, hey, 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 hey! Israel Núñez ¿Dónde andas? ¡Fuera! ¡Hey! ¡Se cansaron! ¡El grito de las mujeres! ¡Y el grito de las señoritas vírgenes! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito de ver a toda esta gente que está bailando! ¡Ahorita mandamos el corrido! ¡El corridazo que están solicitando desde hace rato, hombre! ¡Estamos por ahí con placer en los de veras! ¡Ahorita se los mandamos! ¡De primera!